Yo soy Nicolamondragon y voy a grabar a Mayulo jugando un nerd de Influenze De Rusticule Pero también graba el teclado Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Puta! 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 No hay puntaje, no hay puntaje, no hay puntaje. No hay puntaje, no hay puntaje. No hay puntaje, no hay puntaje. No hay puntaje.